...subida en la prisión más segura de los Estados Unidos, donde estaría completamente aislado del mundo exterior. Los detalles son de nuestro compañero Israel Navarro. Tras diez semanas del juicio del siglo contra Joaquín el Chapo Guzmán, el jurado determinó que es culpable, por lo que la sentencia que dicte el juez podría ser de cadena perpetua y se sumará a los siete capos mexicanos condenados a una sentencia de por vida en prisiones de Estados Unidos, como Alfredo Beltrán Leiva, líder del cártel que lleva su apellido, Juan García Ábrego, fundador del cártel del Golfo, José Alberto Márquez Esqueda, integrante del cártel de Tijuana, Leandro Salas, de Los Zetas, Juan Roberto Rincón, integrante del cártel del Golfo, así como Juan Francisco Estrada González y Jorge Rojas, líderes de la banda de Los Palillos. El Chapo podría entonces pasar el resto de su vida en una prisión federal de máxima seguridad, como la Supermax de Colorado. Esta cárcel es considerada la más segura de Estados Unidos y está diseñada para aislar a los reos del resto del mundo. El líder del cártel de Sinaloa compartirá prisión con personajes condenados por terrorismo, como Zachary Musawi, Simón Trinidad y Ted Kaczynski, así como con los líderes criminales, Osiel Cárdenas Guillén o Juan García Ábrego. La prisión Supermax fue inaugurada en 1994 y cuenta con 490 celdas individuales. Los presos pasan 23 horas diarias dentro de sus celdas, las cuales tienen una dimensión de 2.1 por 3.6 metros. Están construidas casi en su totalidad de hormigón, incluyendo la cama. Las celdas están hechas para que los presos no puedan tener ningún contacto. Los alimentos son entregados a través de pequeños agujeros en las puertas. Tienen permitido una hora de recreo al día en la que pasan el tiempo en una jaula desde la que solo pueden ver el cielo. Debido al aislamiento total, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. Los reclusos, que por alguna circunstancia salen de la celda, lo hacen en compañía de varios guardias, con grilletes, esposas y cadenas sujetas al abdomen para impedir algún tipo de movimiento. Por su extrema seguridad y la arquitectura empleada en su construcción, ningún prisionero ha logrado escapar o realizar un intento de fuga. Cuenta con 1.400 con puertas de acero controladas remotamente, alambre de púas en la parte exterior, rayos láser, cámaras, perros guardianes, una docena de torres que se elevan por varios metros de altura con francotiradores y un sistema especial de seguridad al exterior de la cárcel. Por si estas medidas no fueran suficientes para los presos más peligrosos, el módulo H de la prisión es una unidad de seguridad especial hecha para limitar estrictamente todas las comunicaciones con el exterior. Está conformada por 148 celdas.